Trabajador con la rocola ya en pantalla. A ver, es que es Rata Blanca. ¡Uno! ¡Ah! ¡Uy! Sí, para arriba, Rata Blanca. Canta en tres, dos, uno. Uf, música. Y sí, locutor. A ver. Usted es rockero, ¿eh? Sí, claro. Qué banda, ¿eh? ¡Arriba! Mujer amante. ¡Qué temazo! Ahí va, ¿eh? En este lunes feriado en vivo. Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Enciende mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual El jurado habla Cuánto me das Haz que mi sueño Sea una verdad Dame tu alma Hoy Haz el ritual Mi voz Llévame al mundo Donde Pueda soñar A ver Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor Que tú me das Te ayudarás Hay que hacer la voz, ¿eh? Oh, sí, claro. Así como Al amanecer Tu imagen se va Misteriosa mujer Mira Dejaste en mi Lujuria total Hermosa y sensual Corazón sin Dios Dame un lugar Eso En ese mundo Tibio Casi real Ahí va Deberé buscar Una señal Mirá que lejos se pone el micrófono de la potencia En aquel camino Por el que vas ¡Conmigo! ¡Vamos! Uh, debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Uh, debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor Que tú me das Me ayudarás Fuerte el aplauso Rata Blanca Estamos en vivo Vivo ¿Se podría venir Susana al programa? Igual, hay que invitarla Y Maritza también con la cachaca Ah, qué lindo, sí Es que acá si sabés imitar a alguien Te sale la voz de alguien Exacto No trabajás haciendo tributo Imagino que en tu caso sos cantante Cualquier famoso Sí, pero no hago tributo Pero te sale muy bien la voz de Rata Blanca Y quien dice Rata Blanca Se puede llevar el viaje ¿Por qué no? Quien dice Rata Blanca Puede ganar un viaje por el interior del país Será el finalista Fuerte el aplauso Para Rata Blanca Buena invitación O Rest Cuember